Amigos y amigas de Alex Comunica, seguimos aquí, Alex Comunica en ruta en Madrid, ya la tercera vez que venimos a Madrid y por fin conocemos una colaboradora habitual de nuestro canal, ya sabéis que periódicamente de García Zurdo, numeróloga, también colabora con nosotros y ya que en Madrid le dijimos Aida, vente a Alex Comunica en ruta y así nos conocemos ya en persona. Así es. El Zoom es muy frío, el Zoom es un frío mejor siempre en persona. Aida García Zurdo, coach y experta en numerología kármica. Aida, bienvenida. Muchísimas gracias, Alex. Hoy, el título del programa importante, tu misión en los números. Como veis, ahí hemos puesto una cámara secundaria para que podáis ver cómo es un informe numerológico o parte de un informe numerológico para que entendáis cómo se localiza, cómo se detecta la misión y cómo se puede trabajar en ella a partir de la numerología. Aida, tu misión en los números. Primero, la gran pregunta. ¿Existe una misión de vida o esto es una comedura de coco? Existe una misión de vida y existe un plan de alma. Todos venimos aquí con un propósito. Como yo siempre digo, no venimos aquí a pasar el tiempo, a divertirnos, por supuesto, pero venimos con un objetivo y venimos con una misión. Y el alma quiere cumplir ese objetivo y esa misión. Con lo cual, la numerología nos adentra en ese plan de alma y nos permite conocer esa misión o ese propósito de vida. Bueno, pues vamos a descubrir la misión. ¿Dónde se ve la misión? La misión es toda la numerología, todo el plan de alma forma parte del propósito de la persona, de la misión. Pero luego, concretamente, tenemos posiciones como la misión, que la tenemos aquí, o como la fecha de nacimiento, que sumándola dígito a dígito nos da una vibración que es parte de la misión de la vida de la persona. Es decir, que en la numerología tenemos que poner en sinergia todos los números. Como veis, aquí hay muchos números y todos los números tienen que funcionar entre sí. Y eso es parte de nuestra misión, propósito de vida y plan de alma. Todo lo que venimos a integrar, todo lo que venimos a aprender, toda la sombra que venimos a trascender y todo el dharma que venimos a compartir y a entregar al otro. Porque la misión es parte de nuestro dharma. Es decir, traemos un potencial acumulado de dharma de otras vidas. Es algo nuestro, único, que solo podemos aportar nosotros y que venimos a entregar al mundo. Y que si no se entrega, genera karma. Porque si ninguno compartiéramos nuestra sabiduría o conocimiento, la humanidad no evolucionará. ¿De ahí que haya personas que enfermen precisamente porque no se están entregando su misión de vida? Claro, por supuesto. Vivir en una incoherencia profunda dentro de tu plan de alma te puede llevar a la enfermedad, claro. Hablamos de misión de vida, propósito... No has diferenciado tres, ¿no? Misión de vida, propósito, plan de alma o es lo mismo? Es lo mismo. Al final es lo mismo. Es decir, que el alma viene con un plan, viene con un objetivo a cumplir, viene con una misión y toda la numerología te va a hablar de tus procesos de vida y de lo que vienes a hacer aquí. ¿Cuál es tu misión de vida? Dar servicio, ayudar a los demás. Dar servicio, ayudar a los demás. Te lo descubrí conforme... A ver, es que la misión es muy curiosa, ¿no? La misión es un estado de conciencia al que tienes que llegar para que la misión se te revele. Hay personas que están por ahí muy perdidas y no encuentran su misión, están en trabajos que no les gusta, que no les llenan, están ahí en modo supervivencia, como digo yo. Y la misión es un estado, es una línea del tiempo dentro del plan de alma que tiene una vibración determinada y que el alma tiene que recorrer un camino para llegar a alcanzar esa misión. Por eso, para realizar la misión hay que hacer un trabajo interior, hay que... Y si no lo haces conscientemente, que sea inconscientemente. Es decir, que la persona viva desde un estado de coherencia y esa coherencia le lleve a amarse, a respetarse, a querer sacar sus dones, a conocerse y desde ahí se entrega a la misión. Pero es un trabajo que... O sea, es un... Son unas tareas de aprendizaje dentro del plan de alma que la persona tiene que cumplir para que se revele la misión. Fijaos lo importante que es descubrir esa misión, ese plan de alma, para nuestra vida, pero también para los demás, porque venimos a este mundo para realizar esa misión. Es un dharma que tenemos que entregar. Si no realizamos, no damos ese dharma y ya entramos con el karma y ahí puede haber problemas como, por ejemplo, pues, enfermedades, depresiones, aquello de sentirse vacío. Totalmente. Lo que nos pasa a muchos a veces es que me siento vacío porque realmente no sé cuál es mi función en este mundo, qué sentido tiene mi vida, para qué he venido hoy a este mundo. Pues en la numerología está. La numerología que sería, pues, la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento, nombre y apellido. Nombre y apellido. Eso es tu plan de alma. Ahí se encuentra una información encriptada, algo que está ahí escondido y que la mayoría de las personas no conocen. Por eso la numerología es una herramienta muy desconocida, pero, vamos, para mí es maravillosa porque te permite conocerte en profundidad. Entonces, en esa fecha de nacimiento, que no es casualidad que el alma nazca en esa fecha de nacimiento, ese nombre y esos apellidos que tampoco son casualidad porque el nombre lo elige el alma, los apellidos lo elige el alma, elige el transgeneracional por el cual va a encarnar, elige a los padres, elige la ciudad de encarnación, elige todas las condiciones que necesita para evolucionar. Entonces, concretamente, la numerología, con esa fecha de nacimiento, nombre y apellidos, accedemos a ese programa. El nombre siempre es una cuestión un poco polémica porque, a veces, como te llaman, no es el mismo nombre que está en tu DNI. Eso es. ¿Cuál es el nombre, entonces, que vale? El nombre, lo vamos a utilizar yo, con la numerología utilizo el nombre de registro, el nombre que la persona con el que nace, con el que le inscriben, y es el que el alma decide, el que el alma elige. Luego ya, pues hay muchas personas que se cambian el nombre, o se llama María del Carmen, y se queda como Carmen, ¿no? O Mari Carmen, que sería el nombre activo. Y el nombre activo también es importante, y en el estudio también se mira. Nombre de registro y nombre activo. Vamos a poner este ejemplo de un estudio de numerología kármica, donde se ve la misión de vida, el plan de alma, para que veáis realmente cómo funciona. Cuéntanos. Pues mira, la fecha de nacimiento, para el alma, es un compromiso a vivir. Entonces, tiene que comprometerse con vibrar todos los números que tiene dentro de su plan de alma. Por ejemplo, esta fecha nos da como resultado un 33-6, sumando dígito a dígito, 2 más 0, más 0, más 5, más 9, más 1, más 9, más 8, más 8. Tenemos un 36, 33-6, en camino de vida sendero natal, que es una vibración maestra, y esa vibración maestra nos implica que el alma ya tiene cierta sabiduría, viene de otras vidas con un alto desarrollo evolutivo, ha conseguido elevar vibración bastante, y el compromiso de las vibraciones maestras es dar un servicio a la humanidad. Pero esta vibración maestra no es sólo una vibración maestra, sin más. Tiene el número 6 aquí, que es el básico, que es una vida kármica. Una vida kármica donde va a tener muchos problemas con las emociones, con las relaciones, va a vivir procesos de encarcelamiento, o sea, es una energía kármica que la persona viene a trascender. El 6 kármico trae heridas de abandono, rechazo, abuso, traición, injusticia, de las peores heridas emocionales. Tiene una energía de sombra muy grande, viene a aprender a darse su lugar, aprender a poner límites, amarse, a honrar su vida, su existencia, y es una vibración que no es fácil de vibrar, como maestra y como vibración kármica. Con lo cual esta persona va a tener mucho trabajo evolutivo con la familia de origen y con las relaciones de pareja y con la autoestima y el amor hacia ella misma. Y aquí en las casas de numerología, tenemos varias casas en vacío kármico, la 2 y la 6, tienen mucho que ver con ese tema kármico, porque nos habla de que el alma viene a hacer un trabajo con su identidad, con el amor hacia ella misma, con el merecimiento, con la identidad, y si no lo hace, sus procesos de vida se estancarán, se bloquearán, como resultado, el plan de alma tiene sus objetivos, crecimiento, y el karma tiene su objetivo, crecimiento, elevar vibración. Si yo no cumplo las tareas de aprendizaje que se ha puesto mi alma, mi plan de alma está diseñado para que se bloquee y yo no puedo avanzar, no puedo avanzar en el tema de la pareja, no puedo avanzar en el tema de encontrar mi misión, o con las relaciones con los demás, o con las relaciones familiares, y desde ahí, la numerología nos enseña a cómo vibrar nuestros números, a cómo equilibrarnos, para poder tener una vida plena, satisfactoria, y una vida donde seamos felices. Por eso la numerología nos habla de nuestra sombra, de nuestra dualidad, y de cómo aprender a vibrar esos números en equilibrio. Entonces, el camino de vida, sendero natal, parte de nuestra misión en la vida, objetivo que venimos a cumplir, el 6 kármico también es una vibración de servicio, de amor, de equilibrio, de dar, y de cuidado y servicio. De hecho, los 33 6, en las familias, si hay más hermanos, siempre es el que termina cuidando a los padres, ayudando a los demás. O sea, es un gran cuidador, es un cuidador responsable, y viene a dar un servicio a la humanidad. Se convierte en ese sanador cuando trasciende todos sus programas kármicos, y cuando empiezan a conocerse profundamente y a honrar su existencia, a poner límites y a decir que no, y a ponerse en un primer lugar. Desde ahí, sana, y desde ahí empieza a ayudar a los demás. Si no hace ese proceso, lo que he visto yo muchísimo en consulta, es que el 6 kármico, concretamente, da igual que venga desde un 15 6, desde un 24 6, desde un 33 6, se enferman. Es una vibración que se alarga mucho la programación kármica, terminan enfermándose, porque no están entendiendo la razón de su existencia. Y la razón de su existencia es sanar toda la programación kármica, honrar su vida, honrarse a ellos mismos, darse su identidad, y valorarse. Eso es el programa fundamental que vienen a sanar, y donde en su inconsciente tienen una memoria y una energía de mucho miedo y de mucha culpa que vienen a trascender. Todo esto, ¿cuánta información? En la fecha de nacimiento. En solo un dígito, bueno, sí, el resultado de una vibración, de un dígito de la fecha de nacimiento. Esto realmente, Aida, puede cambiar una vida. Sí. Facilita mucho las cosas, cuando uno tiene claro, la claridad, saber a qué he venido, porque ya pones toda la determinación, todo el enfoque en realizar esa misión. Háblame de casos, porque claro, tú trabajas con clientes de todo el mundo, haces consultas a diario. ¿Hasta qué punto esa información puede cambiar o transformar una vida? Pues las personas que vienen a mi consulta, vienen normalmente con situaciones de bloqueo, o de no entender cosas que les están pasando en su vida, o vienen con temas de pareja complicados. Sobre todo, vienen con esa sensación de, ostras, qué sentido tiene mi vida, hacia dónde voy, qué hago, porque me encuentro en un momento de pérdida. La mayoría están ahí. Entonces, la numerología es una herramienta muy directa, muy fácil, muy precisa, que te enfoca muy rápidamente hacia dónde tienes que ir. Da igual en el proceso evolutivo que estés, da igual si no estás en este camino, da igual si estás un poco en otro nivel de conciencia, siempre te va a hacer bien, y siempre te va a enfocar. Entonces, la numerología te hace tomar conciencia de tus procesos de vida. A la persona le resuena totalmente la información, como me pasó a mí cuando me hice la numerología, me resonó completamente, y dije, vale, cojo lo bueno, lo trabajo, porque esta soy yo, y de lo malo, tomo conciencia, lo trabajo, y tomo responsabilidad. Porque la numerología, una vez que llega a tu vida, es como que te devuelve tu poder, y te devuelve la parte esa de responsabilidad, que te dice, oye, ahora ya tienes toda la información, ahora comprometete como alma, como persona, y lleva a cabo todo lo que vienes a hacer. Entonces, la numerología, te ayuda en todos los procesos de vida, en pareja, en trabajo, en misión, en salud, en tomar conciencia de qué estoy repitiendo, qué no estoy tomando conciencia, y qué me estoy enfermando, y la numerología te puede ayudar a equilibrarte, a ser coherente, y desde ahí, que pueda mejorar incluso tu salud, por supuesto. Mejorar la salud, bueno, por lo que decíamos, ¿no? Cuando todo tiene un sentido, se producen sanaciones incluso. Claro. Es sanador. Eso es. Sí. Aquí veo muchas, pero veo muchos datos, veo por ejemplo, las casas. ¿Qué es esto de las casas? Buena pregunta. Las casas de numerología, es la parte fundamental para mí, porque desde aquí, aunque tú solo ves números, desde esta parte, que son nueve casas, que representan la estructura psicológica, emocional y bioenergética de la persona, se ve cómo siente la persona, cómo ve, cómo vive la vida la persona, qué programación kármica trae la persona, qué temas del transgeneracional arrastra, qué memorias trae kármicas. O sea, esta parte de la numerología es fundamental. O sea, desde ahí puedes conocer perfectamente a la persona. La casa uno nos habla de la identidad, nos habla del padre, y es la energía del padre, con lo cual aquí, esta persona, la energía del padre la puede tener bloqueada. Puede tener un padre maniático, rígido, exigente, que haya basado una infancia, esa persona, donde la persona se haya sentido muy exigida, muy controlada, un padre que no ha sabido escuchar, un padre autoritario, y eso le ha marcado parte de su infancia. Y tomar conciencia de la energía del padre también es fundamental, sobre todo en las relaciones de pareja, para no repetir patrón de papá, y que las relaciones de pareja tenga que ver con el padre no sanado. Entonces, importante sanar la relación con el padre, entender que el padre que tengo yo en esta encarnación lo he elegido, porque como alma traigo esas heridas emocionales, mi padre hace el papel perfecto que debe de cumplir para activarme mis heridas, y para sanar, y entendemos que al final todo es perfecto. Los roles de mamá, de papá, de los hermanos, de la familia, todo está diseñado, y todo forma parte de las heridas del alma, y del diseño que se ha hecho para evolucionar. Entonces, esta casa 1, el padre, la identidad de la persona, que en este caso la tendría bloqueada, casa 2, la autoestima, la energía femenina y la relación con la madre, en este caso un vacío cármico en la casa 2, son temas con la madre también. Viene de un linaje femenino, donde hay desvalorización, donde hay mujeres sometidas, encarceladas, que no se han dado su lugar, y donde ella, esa persona como alma, en este caso tenemos aquí a María, viene con esas heridas emocionales, se elige una mamá con esas heridas emocionales, que va a activar el programa de María, y María tiene que trabajar y sanar todo eso. Cada generación que encarna, tiene la responsabilidad de sanar el árbol, con lo cual, esto es muy importante, tomar conciencia, que yo vengo a sanar los programas de mis ancestros, y vengo a trascender esas heridas, para poder evolucionar yo, y que mi clan se libere de información, y que las generaciones venideras, como mis hijos, no repitan la misma información. Entonces, en estas dos casas, fundamental, energía del padre, y de la madre. Fijaos, toda la información, y esto simplemente es el iceberg, de un informe, numerología kármica, tal y como los hace Aida García Azul, lo que hay que decir que Aida, también es coach, ¿qué quiere decir? Que no solo te hace el diagnóstico, te hace el informe, y te explica, tu misión de vida es esta, sino que además, te ayuda a desarrollar, esa misión de vida, ¿no? El plan de acción, el cómo, el método, que es lo que nos falta muchas veces, porque está muy bien, una carta natal, por ejemplo, de astrología, está muy bien una carta numerológica, un informe de numerología kármica, pero a partir de aquí, de acuerdo, tengo esta información, ¿qué hago? Ahí también te acompañas y ayudas. Totalmente, es que yo el coaching que hago, es un coaching numerológico, es decir, que en base a este plan de alma, yo trabajo los puntos débiles de las personas, o sea, lo que más le cuesta, trabajo sus programas kármicos, porque si no, te quedas muy en lo superficial, la numerología te permite, enlazar vidas pasadas, programas inconscientes, que están atrapados, en la memoria de esta persona, bloqueos, ciclos de vida, qué ciclo está esa persona, y qué energías va a vivir en ese ciclo, o sea, la numerología ya te está adelantando, qué es lo que tienes que trabajar, qué es cuál el desafío evolutivo, al que te vas a enfrentar, con lo cual, si tú ya recibas esta información, de antemano, tienes unas herramientas muy valiosas, para poder entender ese ciclo de tu vida, y tener las herramientas, para poder manejarte mejor, interesante, claro, es que es importante saber, por qué, el por qué, y el para qué, y sobre todo el cómo, cómo hacer las cosas, y ahí Aida, os hace este plan completo, basado en la numerología kármica, háblame, Aida, de casos de éxito, para que la gente vea, que esto no es, que no es comerse el coco, es la numerología, entonces tú te sugestionas, y si te dice que tienes esta misión, esta misión de vida, pues, bueno, es una manera de sugestionarte, háblame de casos de éxito, que tú ya has atendido, que hayas visto, como la persona realmente, pues, ha echado adelante una empresa, ha cambiado su vida, ha empezado de cero, y la ha ido todo mucho mejor, no sé, háblame un poco de eso. Pues, mira, tuve una chica, que tenía una vida muy kármica, como esta, por ejemplo, un camino de vida, en seis kármico, con un vacío kármico, en la casa seis, es un programa de vida muy fuerte, aquí lo vemos así, simplemente en números, pero el proceso de vida, que vivió esa persona, era una chica, que además, vivía en Colombia, había tenido una infancia durísima, los padres la habían abandonado, la habían entregado, a otras personas, la habían cuidado otras personas, pero la habían violado, habían abusado de ella, habían estado a punto de matarla, había tenido parejas, donde la habían violado, había tenido confrontación, pues, unas relaciones muy disfuncionales, muy tóxicas, por el seis kármico, con maltrato, con estar a punto de perder la vida, y esta chica vino a mi consulta, pues, buscando respuestas, diciendo, oye, ¿por qué yo tengo tan mala suerte? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? ¿Por qué tengo esta vida? Y otras personas tienen una vida diferente, ¿no? ¿Por qué me ha tocado a mí vivir esto? ¿Qué he hecho yo para vivir esto? Porque si tú no entiendes, ¿qué te está pasando? El seis kármico llega un momento que quiebra a nivel psicológico y se vuelve loco. O sea, es como, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo estoy viviendo esto? Y no entiendo nada, Que falta coherencia, tan importante para la salud mental. Claro. La coherencia. Eso es. La coherencia, como tú dices, ¿no? Entender las cosas por tu salud mental. Entonces, la numerología, le hice el plan de alma, le expliqué todo su proceso de vida, todo el karma, ella venía con una información muy fuerte de otras vidas, de no, de desvalorización, de no honrar su existencia, de no amor hacia ella, donde la hubo, la pudo pasar de todo también, muertes, violencia, violaciones. O sea, ella venía con una energía muy fuerte en su inconsciente y volvía a repetir esta vida para poder trascender todo esto y entenderlo. Y claro, la numerología, en este sentido, te ayuda a comprender que esto que te está pasando no es porque tengas mala suerte, es porque llevas una información a nivel inconsciente, el alma viene a repetir otra vez la encarnación y vienes con un proceso de sanación aquí, de entender por qué te pasa lo que te pasa, de entender que vienes a honrar tu vida, a darte tu valor, a trabajar tu autoestima, amarte profundamente y desde ahí elevar la vibración y sanar todo el programa kármico. Entonces, esta chica hizo un trabajo profundo, trabajamos juntas, hizo un trabajo, bueno, pues de coaching, de numerología, de entender todo y de entender todo y de que ella en su día a día vaya haciendo cambios, vaya haciendo cambios donde vaya poniendo en práctica todo lo que en una consulta hablamos, y trabajar su autoestima sobre todo y tomar decisiones donde ponga en práctica su valoración, o sea, es un proceso que no se hace de la noche a la mañana pero que es integrar toda esta información y desde ahí hacerla consciente y luego pues sanó, fue sanando, rehizo su vida, escribió un libro con todas estas cosas, con todo lo que había vivido, sacó todo el dolor y fue sanando y el 6 kármico se convierte en un sanador, es decir, que por pasar todos sus procesos de vida tan delicados y tener una vida de tanta sufrimiento, lo que le va preparando la vida y la existencia es ayudar a los demás, entonces debajo de un programa kármico hay un regalo y es que la persona saque toda su luz, trascienda la oscuridad, saque toda su luz y pueda ayudar al mundo desde ahí. Fijaos hasta qué punto puedo ayudar la numerología kármica. Háblame de ti, Aira, de cómo ha llegado la numerología kármica a tu vida y cómo te ha ayudado a ti en el plano personal. Pues mira, Álex, yo tengo el 15-6 kármico que es un karma que trabaja mucho en las relaciones de pareja, trabaja la autoestima, la desvalorización como estamos hablando y mi tema de vida ha sido las relaciones de pareja, el amor. Entonces, por una relación de pareja muy difícil y muy complicada donde hubo mucho sufrimiento y mucho dolor y donde yo pensaba, ¿no? Como esta chica, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué no consigo rehacer mi vida? ¿Por qué siempre tropiezo con la misma piedra? ¿Por qué no salgo de aquí? Porque el 15-6 kármico o el 6 kármico te atrapa en un bucle que si no sanas la energía y la entiendes, no sales de ahí. No sales de ahí. Siempre tropiezas con la misma piedra, Con la misma. Esa sensación. Totalmente. Y además, es un karma que te atrapa la mente y que como no salgas de ahí, entras en procesos psicóticos, neuróticos o quiebras a nivel psicológico o emocional o llegas incluso a querer quitarte la vida porque no estás entendiendo nada de lo que te está pasando. ¿Eso te pasó a ti? No, a mí no. Gracias a Dios no. Pero sí que he tenido casos en numerología de personas que han intentado quitarse la vida porque no entendía su existencia. Y a través de buscar en ese camino de búsqueda y de decir oye, ¿por qué me pasa a mí esto? He siempre sido una buscadora. Tengo que encontrar el sentido de lo que me está pasando porque por algún motivo a mí me está pasando esto. Me hice todo tipo de terapias. Esto fueron muchos años de mi vida, por lo menos 10 años donde me hice de todo, estudié de todo y ese proceso de búsqueda es el que necesita el alma. O sea, tú cuando estás en un proceso de estancamiento y de no salir de ahí, el alma tiene que buscar respuestas. El alma tiene que estudiar, el alma tiene que leer, la persona tiene que trabajarse, tiene que tomar terapias, tiene que hacer algo para salir de ahí. Porque esto es muy importante. Tú no puedes resolver un conflicto con el mismo nivel de conciencia que lo has creado. Imposible. Claro, tienes que crecer. Tienes que dar un salto. Entonces, esa búsqueda a mí me llevó a crecer, a crecer, a crecer hasta que un día empecé a ver números. Me levantaba por la mañana, miraba el móvil las 11 y 11. Números por todas partes. Así me tiré mucho tiempo durante muchos meses hasta que un día dije ¿esto de los números qué es? Y empecé a buscar y una cosa me llevó a la otra porque al final hay un plan de alma, todo está escrito, todo está... hay ayuditas que están por ahí, que nos ponen en la vida el camino y nos van guiando. Por eso hay que escuchar mucho la intuición, la sabiduría interior, las corazonadas. A mí algo me dijo busca, busca por los números. Fui a hacerme la numerología y me quedé impactada porque dije ahora estoy entendiendo mi programa kármico porque yo me había hecho muchas terapias, muchas consultas, había ido a todos los sitios y por haber pero mi programa kármico a mí no me lo había explicado nadie como me lo explicó la numeróloga que me hizo la numerología y ahí es cuando me quedé impactada y dije ahora estoy entendiendo lo que me ha pasado. Es una memoria que arrastro, es un tema no resuelto de otras vidas y tengo que resolverlo, tengo que entenderlo, tengo que trabajarlo. Estuve trabajando mucho tiempo en mí, todavía más, empecé a estudiar numerología y me di cuenta que la numerología hablaba de mi vida, de mis procesos de vida y de todo lo que venía a hacer aquí y la numerología me trajo la misión, me conectó con mi misión. Llegué al punto vibratorio donde la misión vino a mí, me rescató y yo trabajaba en un banco, he trabajado en la banca muchos años y la vida me puso en la tesitura de o este camino o el otro y ahí escuché mi corazón, di un salto y dije pues voy a apostar por mí. ¿Fuiste valiente? Muy valiente, muy valiente. Fue un salto al vacío prácticamente, ¿no? Sí, total porque yo sabía mi plan de alma, sabía lo que venía a hacer aquí y no me podía traicionar. Sabía que mi plan de alma iba por el servicio para despertar conciencia, para ayudar a los demás y digo, si yo estoy ayudando a los demás y si yo estoy dando servicio, o sea, si yo quiero dar servicio, ¿cómo no voy a ser yo coherente conmigo misma la primera que tengo que poner en práctica es todo esto y ser coherente y tomar la decisión porque yo ya, en el banco yo ya empezaba a pasar consultas y ayudar a la gente y llegó un momento que la propia vida te abre una línea del destino que permanecía cerrada y te pone en esa disyuntiva de ¿y ahora qué? ¿la zona de confort, la seguridad, la estabilidad o dar ese salto al vacío y conectar con lo que realmente vienes a hacer y qué es lo que vibra con tu corazón? y ahí tienes que dar un salto de fe. Te venía a abrir una cartilla de ahorros y de paso les hacías el informe numerológico. No, ahí no, pero sí que sí que me venía ya gente y me ponía en práctica todo esto y ya la vida misma la vida misma te va llevando por el camino. Si tú fluyes y confías se te va abriendo todo y es que eso lo digo yo mucho en las consultas porque la gente me dice ¿qué tengo que hacer? ¿y cómo lo tengo que hacer? Realmente no tienes que hacer nada tienes que escuchar tu corazón y tienes que ser honesta y coherente contigo misma. Si desde ahí te escuchas y desde ahí vas siguiendo los pasos que te va diciendo tu corazón lo tienes todo porque hay un plan el alma sabe el camino nosotros es como que el libro lo estamos leyendo hoja por hoja pero el alma se ha leído el libro completo el alma ya sabe el camino claro entonces tú tienes que guiarte por esa sabiduría esa sabiduría te lleva a tomar decisiones a pegar salto al vacío como me tocó a mí a apostar por ti a vivir desde tu autenticidad a traspasar los miedos y desde ahí vas cogiendo tu destino y respetando el libre albedrío por lo que veo porque claro en tu caso te venía con la relación de pareja te venía un karma muy fuerte tú eso obviamente te haces consciente de ello gracias a la numerología kármica y eso lo puedes transformar hay un libre albedrío no es que el karma sea como suele decir que sea determinante es que te determina tienes un karma con la pareja vas a estar toda la vida con el karma de la pareja efectivamente no es así no es así hay un libre albedrío pero hasta el libre albedrío forma parte del margen que el propio plan de alma tiene es decir pero hay un margen hay un margen es decir hay unas cotas dentro del plan de alma que es ese libre albedrío que te da que está diseñado pero hasta eso está diseñado esas son las probabilidades dentro de tu plan de alma que puedes vivir pero no es determinante como has dicho tú porque tú siempre tienes ese libre albedrío para decidir en mi caso qué camino cojo este o este me hubiera podido quedar en el banco yo hubiera tenido una zona de confort de estabilidad y estaría ahí pero yo decidí coger la otra línea del tiempo donde Aida está en misión es sanadora y donde Aida y te sientes mucho más plena seguramente más viva hombre por supuesto estar en misión te da plenitud te da felicidad y te da paz interior y además es algo que lo haces desde la alegría lo haces te sales solo o sea estar en misión es importantísimo para el alma ¿me permites que te haga una pregunta porque será una pregunta que le estará haciendo buena parte de la audiencia ahora mismo ¿qué tal el karma con la pareja? pues hombre ya está sanando ya está sanando mucho 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 pero muchísimo porque yo estaba en un proceso muy complicado y me he convertido en otra persona eso es lo que pretende el karma el karma el sentido profundo de toda esa herida es sanar y convertirte en tu mejor versión entonces echas la vista atrás y dices ostras que perdida estaba la Aida de hace 20 años no tenía ni idea como yo digo yo vivía en mis mundos de yuppie no me enteraba de nada y viene el karma pum te confronta con todas tus heridas y te hace hacer un proceso de sanación y de crecimiento y debajo de todo eso empieza a salir un potencial una luz que vienes a aportar al mundo te conecta con tus dones o sea a través de atravesar noches oscuras de alma y mucho dolor y mucho sufrimiento debajo de todo eso hay un regalo encubierto y es pues convertirte en tu mejor versión y además cuando has hecho bien el proceso de crecimiento y esto es muy importante es cuando miras atrás y dices ostras todo lo que me ha pasado ha sido perfecto no guardo rencor a nadie de los que han pasado por mi camino es más los agradezco porque gracias a ellos hoy estoy aquí y gracias a ellos he crecido ellos han sido mis maestros que me han llevado a crecer y a sanar entonces cuando haces un proceso de crecimiento bien hecho la persona está tranquila está en paz entiende todo comprende todo y no guarda rencor y se perdona y perdona a los demás eso es cuando tú has hecho el proceso bien porque ves que todo tiene un sentido entonces ya no culpas a nadie porque sin haber pasado por eso no estarías donde estás así es y porque entiendes que todo ha formado parte de un plan y que ha sido tu responsabilidad o sea que todo es parte de tu responsabilidad es decir que si yo he atraído a estas personas es porque yo estaba vibrando de una determinada manera y como la vida es un espejo vamos atrayendo por vibración a las personas que resuenan con nosotros para que esas dos personas hagan el aprendizaje que tienen que hacer o sea que todo tiene que ver con nosotros Aida García no solo hace consultas obviamente es decir la puedes contactar ahí tienes sus datos de contacto tienes la página web que es aidagarciacoach.com tienes su teléfono también le puedes enviar un whatsapp al 617-537-222 prefijo 34 aquellos que la escribáis desde fuera de España también la puedes seguir en Instagram por aidagarciacoach guión bajo Madrid y en Youtube tiene un canal que es Aida García Azurdo pero es que además de ser una excelente consultora numerológica kármica también es profesora docente de las mejores si querés aprender bien la numerología kármica de hecho tienes un curso online tú fuiste de las pioneras además de hacer cursos online de numerología kármica bueno que sigue bueno que sigue enseñando a muchísima gente a todo el mundo ¿no? cuéntame cómo funciona este curso online sí pues el curso de numerología vemos todo lo que es un plan de alma hablamos de los procesos de vida de la persona desgranamos las vibraciones numerológicas porque es un campo de información tremendo lo que tiene cada número habla de procesos de vida entonces vemos lo que es hacer un plan de alma desde el camino de vida sendero natal la personalidad los dones la misión la personalidad exterior el alma el destino posiciones de cábala lo que es el compromiso espiritual profundo la edad de transformación el camino de vida en cábala las turbulencias de karma importantísimo porque eso está en la fecha de nacimiento hay personas que no tienen turbulencia de karma en su fecha de nacimiento y hay personas que pueden tener hasta 30 años de turbulencia de karma en la fecha de nacimiento yo en mi caso tenía 20 años de turbulencia de karma desde la edad de transformación otra cosa que entendí claramente y dije ahora entiendo porque esos 20 años de mi vida fueron horribles en ese sentido te describe todo y en la numerología el curso pues hablamos de los ciclos de vida de las casas de numerología y la numerología yo siempre lo digo es buenísima para entenderte a ti pero para terapeutas psicólogos coaches entonces la numerología es una herramienta maravillosa que te permite tener el plan de alma de la persona y verla en profundidad con lo cual si tú eres psicólogo tienes esta herramienta y ves a la persona desde otra perspectiva desde la profundidad de lo que arrastra de lo que trae de otras vidas la vas a poder ayudar de una manera mucho más directa y más profunda porque si no te quedas en lo superficial con la numerología entras de lleno en las heridas emocionales y comprendes su programa de vida con lo cual con el curso vemos todo esto aprendéis a hacer un estudio de numerología completa las vibraciones los temas kármicos importantísimo para poder sanar una existencia entender el programa de vida que esa persona trae y entender los números y comprenderlos este curso online se puede tomar en cualquier momento ya está grabado lo haces en directo está grabado está en mi página web lo puedes hacer en cualquier momento y también hago grupos pues si hay gente en Madrid que esté interesada pues presenciales cursos de numerología presencial también presencial también pues lo tenéis grabado ahí en la web que es aidagarciacoach.com y si os interesa hacerlo presencial si estáis en Madrid también podéis contactar con Aida Aida pues ha sido un placer conocerte en persona saber mucho más de numerología saber mucho más de ti porque creo que es muy interesante saber el terapeuta ¿no? de dónde viene ¿no? de ese sufrimiento esa catarsis esa crisis que todos vivimos para comprender por qué realmente escogió este camino porque servís así también de inspiración a muchas personas que estáis pasando por eso Aida muchas gracias gracias a ti Alex un placer ¡Gracias! ¡Gracias!